Beach Perfers, semana 14, arroba Gabrielinho, tengo un cover de caramelos y cianuro, rubia solmurena luna. La otra le gusta Arjuna y Coelho, juega con su pelo, quiere ser modelo, si uno es soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías, contra la KGP y la CIA. Una lleva el edén, en el sostén, esa se mueve bien, la otra también, una cree en duendes y en hadas, la otra cree en traba, no cree en nada, no sea cual quiero más, ni cual soporto menos, he sido un mentiroso, un infierno estuvo bien, pero si estuvo bueno. Y he aprendido que amar a los, es igual a tu mar, ninguna, rubia solmurena luna, mi tragedia es mi fortuna. Y amar a los, es igual a tu mar, ninguna, rubia solmurena luna. No sea cual quiero más, ni cual soporto menos, he sido un mentiroso, un infierno estuvo bien, pero si estuvo bueno. Y he aprendido que amar a los, es igual a tu mar, ninguna, rubia solmurena luna, mi tragedia es mi fortuna. Y amar a los, es igual a tu mar, ninguna, rubia solmurena luna. Y amar a los, es igual a tu mar. Sigo cargando mi karma Sigo mintiendo con besos